Estas escuchando a Juan Cardona Juan Cardona, la incesión Todo mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Todo mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo POP POP, when you run, come around Cät no ya de ta'ca de town POP POP POP, when you run, come around Cät no ya de ta'ca de town POP POP, when you run, come around Cät no ya de ta'ca de town POP 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 ¿Qué pasa? ¿Te ha insultado? ¡Suscríbete al canal! 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 Juan Cardona Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Hasta que salga la luz Hasta que salga la luz Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá 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 Juan Cardona Life Session I came to Spain and I saw people partying I thought to myself, what the fuck? All day, all night All day, all night Viva la fiesta, viva la noche Viva la fiesta, viva la fiesta I couldn't believe that I was leaving So I called my friend Johnny And I said to him, Johnny Viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta What the fuck? Fuck, 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 fuck 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 Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck When I came to Spain, and I saw people farting, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs. I couldn't believe that I was leaving, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente esta loca, what the fuck? No se acabe el alcohol, no se acabe la rumba, no deja morirá el sol, que hoy yo me vuelvo a luna. No se acabe el alcohol, no se acabe la rumba, no deja morirá el sol, que hoy yo me vuelvo a luna. No se acabe el alcohol, no se acabe la rumba, no deja morirá el sol, que hoy yo me vuelvo a luna. Que no se acabe el alcohol, que no se acabe la rumba Todavía no venga el sol, pero yo me voy con una Que no se acabe la rumba Que no se acabe el alcohol, que no se acabe la rumba Todavía no venga el sol, pero yo me voy con una Que no se acabe el alcohol, que no se acabe la rumba Todavía no venga el sol, pero yo me voy con una Que no se acabe el alcohol, que no se acabe la rumba Todavía no venga el sol, pero yo me voy con una Que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe Que no se acabe la rumba Que no se acabe la rumba Estás escuchando Dale que tú sabes A Juan Cardón 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Un sueño que he perdido en la vida Como quisiera bailar contigo Bajo la luna en la luna Que tus ojos a mí me miren Y que sea mi locura Quiero bailar contigo Bajo la luna en la luna Que tus ojos a mí me miren Y que sea mi locura Me gustan tus ojos, tu pan Levanta todo de tu cuerpo Quiero tenerte a mi vera Me gustaste todo lo que siento Miraste de frente a la cara Deciste toda la mañana Que tú eres lo que yo buscaba Ay, tú eres mi anhelo Ay, tú eres mi anhelo Ah, ah, ah Música Gracias por ver el video.